El presidente del COSEP, José Hernán Aguirre, anunció la realización de un foro tributario para analizar la situación que viven las empresas respecto a los efectos de las reformas tributarias del año pasado. También dijo que no asistirán a la consulta sobre las reformas tributarias para este año anunciadas por el gobierno. Obviamente esto sería un foro empresarial y con la presencia, por supuesto, de los medios para que conozcan cuál es esa realidad que estamos viviendo y que nos ayuden ustedes en que esa realidad se conozca como tal. Creo que en ese sentido estamos planteándonos esto de nuevo para que suceda antes de que termine el mes de febrero de forma tal que deberíamos estar esperando un proyecto de ley hacia, los próximos días de parte de las autoridades. Lo que queremos es estar realmente en alerta, activos, de nuevo, el equipo tributario, el sector privado va a estar atento a qué es lo que se envalda a la Asamblea para poder dar una respuesta a esto. ¿Esto sería paralelo al periodo de consultas que pudiera realizar la Asamblea Nacional? Sí, no, paralelo. ¿Entonces no van a participar en el periodo? El COSEP no está participando desde que está esta crisis. Si no, en esto ha sido claro en que al final, de nuevo, si no logramos la respuesta al tema de origen del problema, que es político, vamos a seguir dándole vuelta a este tema. Vean, son dos años de caída. Este año vamos a caer nuevamente. Y el nivel de caída va a depender de que si le damos respuesta a la crisis política o no. Hoy aquí estuvimos valorando, y es una preocupación sentida la que tenemos en cuanto al fondeo que viene, por ejemplo, hacia el sector de microfinanza. Estamos afectando a las familias más, de menores recursos de la sociedad, porque esta familia, que su fuente de ingreso para su pequeña siembra estaba en la microfinanciera, pues las microfinancieras ya han venido perdiendo el 60% de los fondos que tenían para poder financiar a estas familias pequeñas. Y estamos con la amenaza de que se siga reduciendo esos fondos este año. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, es una situación que tenemos que entender cuál es la magnitud que tiene en general en el país. Como sector privado, obviamente, estamos haciendo un trabajo en el interno para que la ciudadanía sepa cuál es esa realidad, esta situación que están enfrentando las empresas. Ya hicimos una propuesta concreta para aumentar el techo del IR para los trabajadores, que les permita estar exentos hasta por el costo de la canasta básica. Sin embargo, vamos a ir más allá, en el sentido de que hoy hemos propuesto un foro tributario para hacer en los próximos días, que además le meta también, de alguna manera, relevancia, ponga la relevancia en lo que está sucediendo ante las empresas, porque algo que no mencioné en esta situación es todo lo que ha significado el incremento de tasas de servicios que van alrededor, que no están dentro de las tasas impositivas. Cómo se vienen incrementando los costos de los diferentes servicios que ofrece el gobierno y adicionalmente vemos hoy una preocupación real con la arbitrariedad que se están dando en los incrementos en las alcaldías en relación a los impuestos del IBI, de las matrículas. Y no solo eso, sino que ya empezó a haber, de alguna manera, un proceso donde están utilizando la figura de defraudación fiscal para llevar a empresarios a situaciones penales donde a través de querer amenazarlos o llevarlos a la cárcel, forzarlos a tener que pagar en condiciones donde no tener la posibilidad ni siquiera de tener una autoridad que medie sobre si vos tenés la razón o vos no tenés la razón. Entonces, en ese sentido, vamos a ir en esa dirección de plantear qué es lo que, desde la visión del sector privado, teniendo en cuenta la preocupación que tenemos no solo por las empresas, sino por nuestros trabajadores y por los ciudadanos que están de nuevo siendo afectados, qué es lo que creemos que debería plantearse y no verlo nada más como un tema aislado, el tema del salario. Para Trencera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.